13, precioso, ¿no? Y más allá de la final de la apertura, luego tenemos también a Estral rompiendo esta maldición de segundo lugar. Por fin. Pero en este momento siento que los dos no se ven tan dominantes a como fue en la apertura y eso es lo que hay que pulir un poco. Estral decía, nos falta un poco más de tiempo, ¿no? Para recuperar y pulir ciertas cosas. Esperemos a ver cómo se ven después de esta semana. Sí, quizá justo para el equipo campeón, para el equipo que está defendiendo el título, se le adjudica mucho esta sensación de necesitamos que sea todavía más contundente, ¿no? Que demuestres por qué en apertura fuiste el mejor equipo de todos los que teníamos. Y bueno, mientras tanto Movistar R7 que se ha levantado de golpes contundentes que le han dado y que lo han dejado atrás. Así que momento de ver los bloqueos. Twisted Fate, Dash, igual Sejuani. Del otro lado tenemos a la Sena, Zaira y también Rumble. Mucho AP por el lado de Estral. Primera selección para Movistar R7, la Tristana, doble campeón, tirador en esta composición para el arco iris. Tenemos Corky para la gente de Estral. Y tenemos la aparición de, bueno, la jungla en esta oportunidad. Mostróban por ahí esa Evelyn que obviamente no era el planteamiento. Hemos visto hoy muchas V, probablemente aparezca más adelante, pero... Pero aquí termina Estral asegurando el soporte más importante de este parche. Aparece Leona para este carril inferior. Y no es poca cosa porque el retorno de una Leona implica el retorno del jugador más grande con esta selección, ¿no? Y si hay alguien que tenga el nombre de Leona en su espalda es justamente Ackerman. Ackerman entonces tendrá en sus manos a Leona, mientras del otro lado Movistar R7 que selecciona ya a su jungla y también a su carril central. Kaisa por su parte para las manos de Ceo. Ceo también en muchas ocasiones utilizó esta campeona. Irá ahora para la calle inferior. Mientras tanto, el equipo de Estral que puede bloquear algunos soportes que hubiesen sido muy bien. Aquí ya tenemos el carril central, la jungla y la calle inferior para Movistar R7. Del otro lado de Estral tenemos entonces igualmente tanto el soporte, la calle central y la jungla que irá ese Ivern en manos de José de Odo. Entrando a la segunda fase de bloqueos, sale este Nautilus, ¿no? Que suele ser una respuesta en contra de la selección de Leona. No está disponible. En realidad como que se ven mucho justo por la dinámica de una línea de dragado puede ser detenida gracias al control de la Leona. Y esto también se repetía en otros metas en los cuales se jugaba Rakan. Desaparece Nautilus como opción fuerte para acompañar a una selección como Kaisa y especialmente por el tema de que, bueno, es un habilitador nato de estas composiciones de doble tirador. Desaparece también Alistar. Del otro lado, Six, fuera de las opciones. Redicton también total y completamente denegado, lo que da la apertura a lo que sería esta línea para Snacker que por ahora al final termina justo asegurando un S-Real. Y bueno, el Six que también no lo hemos hablado mucho, pero como tirador se ha utilizado en múltiples competencias y que de alguna manera te ayuda mucho al AP que puedes tener carente cuando llevas un tirador de la calle central muy potente. Tenemos entonces ya las últimas selecciones, los últimos bloqueos. Entonces con esto ya cerramos esta fase casi casi. Tenemos el cazante en las manos de Summit y del otro lado puede ser Rakan a las manos de Lions. Interesante dado que no está Alistar que hubiese sido una gran selección y que seguramente Lions no va a querer jugar como un Brown o algo que tenga como ese desenganche. O bueno, todavía están esperando unos cuantos segundos pensando específicamente que enfrente tienes una campeona como Leona. Irán por el Rakan. Más el estilo de Lions agresivo complementa mucho pues la utilidad que puede tener tanto el cazante como también la Tristana si se avientan muy agresivo. Él lo puede seguir. La cosa es que en línea frontal solamente tienen un campeón los jugadores de Movistar reciente que va a ser ese cazante. Del otro lado, Ivern va a implementar no solamente a Margarita sino también tienes a Camille, tienes a Leona. Me gusta mucho la composición de Estral. Muy agresiva y con muchas fases perfectas en el juego. Entiendo la idea del Rakan porque sí lo que dice es tener follow frente a campeones como Tristana o Kai'Sa que suele ir hacia adelante es súper importante. Pero en fase de línea sí que le puede costar. Rakan es un campeón que sufre mucho contra selecciones como Leona, contra selecciones como Nautilus porque en el momento en el que decides ir hacia adelante te dejan ahí quieto. Un trade ya basta y sobra literalmente para dejar a este Rakan con poca vida porque no es un campeón que justo destaque por su aguante. Más allá de lo que puede hacer como regla general, mucho daño en las filas de Movistar R7, mucho daño en esta opción de jungla medio y carril inferior y Estral tiene también como responder. Solo que siento que Estral tal vez se permea un poco más en el tiempo, cosa que desde el lado de R7 les permite proponer desde momentos mucho más tempranos de la partida. Bueno, pues ahí están las condiciones de victoria. A mí me parece más justo quizá el tener campeones que seleccionaron los jugadores de Estral por el hecho de que tienes mucho early. Quizá el Corki lo dejas a un lado, pero me gusta la combinación de la Camil para la calle superior. Es daño que no puedes quitarte de encima tan sencillo dado que es daño verdadero. Y del lado de la Leona me gusta mucho más quizá con la situación que está viviendo el Rakan enfrente, que de alguna manera es su counter. Y fuera de eso, me gusta también que la convicción que tiene el equipo de Estral es que van a tener un jugador extra y que también va a proporcionar algo de control de masas, específicamente Margarita. Aquí estamos viendo ya la gente que está apoyando al equipo de Movistar R7 que están preparados para este partidazo, esta pequeña serie, mejor dos. Y del lado del equipo de Movistar R7 tendrán que ganar fuerte porque si no, para carecer quizá de esa línea frontal que necesitas el daño explosivo por parte del kart es interesante, pero si lo denegan, si de alguna manera lo dejan muy atrás, creo que puede ser hasta un jugador menos para ellos. Aquí no se acompaña la guardia y la sexta en este partido de la fase de regreso que tenemos entre Movistar R7 y Estral donde vamos a ver que el de los dos termina siendo dominante en el pasado, no sucedió y esta es la oportunidad perfecta para ir mostrando cómo va la cosa hacia el futuro. Se preparan todos para entrar con posiciones muy agresivas, digno de estos dos equipos que son justo, como lo mencionábamos, de los más representativos de la historia reciente de la LLA, ambos logrando hitos importantísimos y ambos también intentando sacarse de encima un poco lo que ha sido un inicio curioso encontrando el norte porque de aquí en adelante las fechas se hacen cada vez menores para llegar al punto más álgido de la competición. Recordemos que Estral todavía tiene que sacar estos puntos igualmente para el tema de los playoffs porque está complicada la cosa. Ok, ok, ya nos están dando algo de información de lo que está sucediendo, parece que es un problema con el cliente de mi amigo Cody, pero bueno, ya no habrá ningún cambio de campeones ni tampoco de baneos, todo va a estar perfectamente como lo dejamos y entraremos en cualquier momento al primer partido de esta serie porque lo mejor Leno a veces es esperar. ¿Sí? Como Nacho. Como Nacho. Sí, Nacho siempre dice esa frase, es de él. Yo de Nacho solo recuerdo él, no me lo puedo creer. También, frase emblemática de mi amigo Nachitus que hoy estuvo con nosotros también en esta fase de clausura en sus pantallas, Keini, jugador de la calle central, siempre con su chaqueta, bueno, chaqueta, chamarra, bolera, ¿cómo le dicen en Colombia? Chaqueta. Bueno, chaqueta en la espalda, ¿no? Como cargando el mundo. Sí. O al equipo, cualquiera de los dos. Y tiene un campeón fuerte para cumplir con esta proeza. Actualmente, yo creo que, bueno, más allá de lo habitual que es tener justo esta línea de medio de Tristana en contra de Corki, son dos campeones que te permiten proponer mucho y especialmente y especialmente la Tristana es bastante buena para salirse de control, ¿no? Yo creo que dentro de todo es una amenaza importantísima que aquí tendrá Estral que frenar llegado el punto y que le garantice un poco más de seguridad en la presión a este Carthus porque esa es otra de las situaciones. Carthus de repente puede ser una selección complicada en el sentido en que es vulnerable, no tiene mucha vida, lo puedes buscar en la jungla, le puedes sacar campamentos, lo puedes dejar por detrás. Igual, el punto positivo para Odi en este caso es que la selección que toma Estral para la jungla es un Ivern que, bueno, digamos que tampoco destaca por buscarte hasta el más allá. Bueno, igual a mí me daría miedo Ivern, la Margarita, verdaderamente Margarita, creo que es uno de los campeones, bueno, no es campeón, en realidad es una mascota, es muy peligrosa la definitiva por parte de este campeón, en algún momento hizo demasiado daño, muchos escudos, muchas formas de sustain y... Es un jugador más. Es un jugador más, o sea, para mí es un jugador más. Es el sexto, sería el séptimo jugador de Estral. El sexto. Sería el séptimo. ¿Por qué séptimo? Porque ya está la sexta. Ah, Barres. Barres. Pero bueno, yo creo que aquí a la larga cualquiera de los dos puede ganar, el tema es que justo son dos equipos muy explosivos en su manera de juego, son dos equipos muy pesados en la forma en la que justo terminan forzando cada una de sus iniciativas y especialmente lo que más me gusta tanto de Movistar como de Estral es la manera en la que entienden el mapa. No, los vamos a ver constantemente muy rotativos, especialmente desde el tema de medio, desde quien se adelante un poco más, desde si puedes o no puedes realmente castigar a esta Tristana, por ejemplo, con el tema de las presiones. Te veo muy feliz, amigo. No, solo estoy y sonriendo. ¿Quién no estaría feliz? Es Estral en contra de Movistar R7. Te veo muy feliz, amigo. ¿Qué le pasa? Aleno. Es que me mira así. Ah, bueno, para todos ustedes que están desde sus casas, les recuerdo que están rehaciendo la selección y bloqueo de campeones, hubo un pequeño problema en el cliente de este Kodi, así que con esto se resolverán los problemas y traemos directo a la partida. Sí, ya las selecciones se mantienen. Pues no la vamos a mostrar. Es más, al chat esto va a ser una... ¿Cuál fue el tercer van? Exacto. ¿Cuál fue el tercer van? La trivia de Adiel. Y quien lo tenga bien, se gana un abrazo. Maggie le va a regalar algo. Te lo juro. Pobre Maggie ya. Bueno, Giral. Giral, sí, Giral, Giral que hace rato nos regala cosas. ¿Qué te regalaría Giral? Un abrazo, ¿no? Con esos brazos. ¿Eso es un abrazo o a ojo, amigo? O que me ahorquen. No. Cada quien con cada cosa. ¿A qué se preparan los chicos? Estoy seguro que el chat está diciendo, yo también. ¿Yo también? Yo también, sí. Halo. Halo. Que la gente en el chat diga Halo si también quiere que la Orquia gira. Pero bueno, ahí está la gente también gritando por el equipo de Movistar R7 obviamente previo al partido que se llena el día de hoy. Sí, la verdad tenemos aquí justo también a dos equipos supremamente emblemáticos y yo creo que eso se siente desde incluso la misma mística que existe aquí en el ART desde la forma en la que cada uno de esos dos equipos alienta de estas dos barras alienta a sus equipos. Hasta haciendo Mewing, sí. Pero sí. Mi amigo Gabriel es experto en Mewing. ¿Yo? Sí. Yo nací haciendo Mewing. Sí. No, no, cuando el médico dijo ¿por qué no dice una sola palabra? Y Gabriel. De hecho, yo no lloré cuando nací. ¿No? Hiciste así, claro. Sí, es lo que me esperaría de un Mewing. ¿Ah, sí? Oigan, que yo empiece la partida. Nada, no es cierto, es broma. Ya me estoy quedando seco. No es poca cosa lo que se está jugando en este momento, ¿no? Recordemos, estamos en una vuelta, estamos buscando esa supremacía entre dos y uno de los equipos más dominantes de la historia reciente de la LLA, un Movistar R7 que fue total y completamente dominante en 2023, que en apertura también estuvo como uno de los equipos más difíciles de vencer. Se sentía literalmente esta separación entre la tabla alta de posiciones primer y segundo lugar que era Estral y Movistar R7 y luego de ahí para abajo se veía un tanto extraño, ¿no? el tratar de tener, no sé, lo necesario para poder combatir a estos dos gigantes. Estamos en una de las temporadas más reñidas de la LLA y en este punto estos dos equipos buscan mostrarse, ¿no? Así de fuertes a como lo fueron en la apertura tanto Estral como Movistar R7. Tienes razón, o sea, verdaderamente creo que los dos equipos han tenido como esos momentos muy altos y también sus momentos bajos. En realidad el equipo de Movistar R7 ha sufrido bastante en esto de inicio de temporada y el equipo de Estral pues de alguna manera poco a poco ha salido adelante, ¿no? Con algunos partidos que hasta han sido dudosos, específicamente hablando de que ellos han sido súper, 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 súper dedicados a ganar en el early game, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas te hace pensar mucho en cómo viene la mentalidad y también el nivel ya del equipo de Estral. Aún así, poco a poco también han demostrado que pueden recuperarse sin problemas y han habido partidos hasta que quisieras que tuvieran como un segundo, un tiempo extra, ¿no? Porque de pronto ese enfrentamiento extra a Leviatán también estuvo muy interesante, entonces, era increíble verlo, pero, señoras y señores, sin más preámbulos, entramos a la grieta del invocador, se escuchan los tambores de guerra, las trompetas retumban, estos son los campos de Runaterra. Entramos a la última serie de este gran día del regreso de la LLA y de esta fase de vuelta en la que estos dos equipos y en general el espectáculo de hoy ha estado supremamente reñido. Hemos tenido series increíbles y esta última seguramente no va a defraudar. Movistar R7 se enfrenta a Estral, un rival que conoció mejor que nada durante el split de apertura y que en este momento si bien no se ve tan fuerte, igual hay que hablar de que tuvimos un empate en el primer partido. En la primera vuelta donde se veían las caras de estos dos equipos emblemáticos y ahora es momento de analizar si alguno de los dos saque a los dos partidos. Eso va a ser lo más importante de ver en esta serie. Iniciamos pues el enfrentamiento solamente observando la entrada de cada una de las entradas a la jungla y sin ningún problema ninguno intenta algo agresivo. Tenemos a Sota en contra de Summit. Ya hemos visto este enfrentamiento en varias ocasiones y hemos escuchado bastantes cosas también alrededor de esto y en la parte inferior es Nacker Ackerman en contra de Civil Lions. Y en esta zona superior del mapa estamos hablando de dos top laners que tienen números interesantísimos detrás de su nombre. En el caso de Summit sus estadísticas de daño oro por minuto y súbditos promedios son superiores a las de sus contrincantes en esta zona superior del mapa y Sotbe por su parte es el jugador que más solo kills tiene en la LLA con muy buenos stats de oro y experiencia al minuto 15. Bueno, ahí están también los datos para que ustedes tengan en cuenta antes de haber hecho sus predicciones a través del chat. Iniciamos ya con ciertas ventajas en la parte central para el equipo de Moisa R7 con la presión que está metiendo Kane y en contra de Cody normal Snacker igualmente Ackerman destello agresivo Lions a punto de caer la inicción encima el último golpe por Marte Ackerman no le alcanza no le alcanza no le alcanza Spada Zedit debajo de la torreta primera sangre a favor de Ackerman pero esto puede ser un doble asesinato para Seo cuidado con el turito poco a poco va conectando entonces esa pasiva utiliza rápidamente también el purificado asesinato doble para Seo parte inferior veamos si esto sale adelante para el equipo de Movistar R7 o para Estral buenas noticias para Movistar R7 con dos asesinatos que terminan cayendo en manos de su tirador emblemático una Kai'Sa que en este minuto 2 se siente millonaria regresando a la línea con una poción reutilizable porque es importante reciclar es importante reutilizar con una espada corta y también con las botas para no ir descalzo y para sobre todo tener protección en los pies lo más importante aquí nunca sabes cuando pises una piedra o un vidrio también aquí afortunadamente para Lions le da el tiempo suficiente lo que sí hay que armar primera sangre eso sí creo que si Lions seguía derecho a ver aquí hay dos cosas que hablar en el mundo de las posibles en el mundo de todo esto si Lions siguiera derecho probablemente no habría muerto pero la torre no le daba el básico a Ackerman y probablemente Ackerman pudo haber matado a Seo igualmente creo que para mí es más la decisión de quitar la primera sangre si ya estaba muy adelante demasiado bueno que no se llevara la primera sangre a Seo y ya entendiendo eso bueno es un doble asesinato pero la primera sangre se la va a llevar Ackerman eso hubiese sido un oro extra muy importante son bastantes monedas las cuales las puedes reclamar y tener todavía una ventaja más grande de lo que es ahorita porque tiene unas botas y como dices una espada larga por parte de este Seo no pudo haber sido quizá ya hasta las botas completas y hubiera quedado con la primera sangre y un doble asesinato y teniendo en cuenta que de esa real esperas bueno con los cambios que se le hicieron esperas que sea mucho más fuerte a medida que empieza a tener sus objetos creo que para un campeón como Kaisa para el que no es difícil ir acumulando este plasma y conseguir las cinco cargas no debería ser extraño que estos dos asesinatos se sientan Sode destello igualmente José de Ode en contra de Summit Summit no puede hacer mucho igualmente quiere encontrar el camino pero es imposible asesinato para José de Ode en la parte superior el abuelo con el primero el equipo de Estral 2 a 2 el marcador y con esto quedan sin destello ninguno de los top liners si importante lo que acaba de suceder en el carril superior con un Summit que si podría ser víctima de un poco más de daño si es que Sode recibe una segunda visita una vez que ya no tiene su destello disponible Ode y mientras tanto ayuda a liberar un poco de presión de este carril inferior se queda con la sentinela y empieza a moverse tranquilamente hacia la parte alta del mapa teniendo en cuenta justo que hasta este punto Kenny le ha logrado conseguir una buena cantidad de presión ya tenemos entonces esa presión en la parte central la cual Ode ahora va a aprovechar como dices para este dragón posible opción para el equipo de Moise R7 quedarse con alguna ventaja grande como puede ser el alma por lo menos en la carrera ellos ya van ganando mientras tanto estamos viendo la repetición de como Estral aprovechaba Sode momento preciso para gastar también el destello y ralentizar a Summit y que no pudiese salir de ese combate y en este punto el dragón termina cayendo justo en manos de Moise R7 pero Estral quiere pelear gran entrada por parte de Lions igualmente la espada del Zenith Ackerman recibiendo mucho daño y también la ignición al final la buscadora el vacío también explota las cargas de plasma y hace que Arkeman se quede muy bajo de vida pero la cosa no queda solamente ahí porque Cody y José de Odo van entrando justamente a robar algo de la jungla de Odi tenemos a Kane y tenemos a Lions a ver si nos equivocan hay Valkyria por parte de Cody y sin ningún problema escapa el abuelo y Cody no tienen que ceder ningún tipo de ventaja al equipo rival terminan tomando muy buenos movimientos aquí ¿no? estos dos equipos a pesar de ser minuto 6 y a pesar de tener campeones en tu mano como este Carthus están moviéndose de manera intensa para conseguir los primeros vestigios de oro y de bueno lo que puede ser el futuro de la partida bajo larvas abiertas y disponibles José de Odo que visita la zona superior del mapa donde en este punto hay mucha presión favorable para Estral que le puede permitir ahora sí una rotación a South Bay y con esto la tranquilidad de poder conseguir estos objetivos van entonces justo las bajo larvas Summit ya sabe que están aquí van dos jugadores más del equipo de Moisa R7 para seguir la presión en este sector tenemos a los soportes del otro lado igualmente en la calle central estaba apoyando a Ackerman y Seu y Snacker a ver si nos enfrentan aquí ¿eh? los dos les gusta les gusta intercambiar les gusta ser agresivos el equipo de Estral va a quedarse entonces con las bajo larvas no hay respuesta por parte del equipo de Moisa R7 y Seu que le deja un cuarto de vida Snacker Snacker no tiene mucho más que hacer salvo correr tiene la barrera bueno y el destello disponible pero lo ideal es mantenerlos en lo que el tiempo le gana la opción de quedarse en este carril y con ello ir alcanzando cada vez más hitos frente al tema del oro busca presionar esta wave rápidamente para con ello regresar a base y ahora si ver en que puede convertir esta espada corta que se ganaba intensamente luego de este dos para dos que vimos a minuto dos del juego intenta Kenny seguir desgastando a Cody tiene justo la bomba explosiva encima en lo que de a poco José de Odo se va quedando con estas vacuolarvas y esta batalla frenética por el Grompo la gana por lo menos Zoddy estaban llegando todos José de Odo nuevamente a la parte superior hay que pensar que hay ultimátum por parte de Zoddy a darlo todo por parte de Summit llega Margarita son tres para uno igualmente lo dejan enraizado la cosa es que todavía no hay forma de eliminar a este Summit de la parte central Kenny salto cohete en contra de Cody sigue golpeando poco a poco y al final tiene la combinación también con el Requiem Asesinato para el equipo de Movistar R7 era el combo perfecto y planeado un Requiem que tenía que llegar en el momento exacto y lo hace de maravilla Kenny buscando esa baja el daño la mínima que necesitaba para que su compañero se terminase quedando con el premio mayor de esta combinación de habilidades con ello también logra presionar bastante Kenny deja la wave justo bajo la torreta son súbditos y experiencia que va a terminar perdiendo Cody que de alguna manera van a mantener esta constante de agresividad desde la zona central Kenny la verdad es que con la Tristana es muy bueno y aquí lo vamos a ver nuevamente la repetición del intercambio que también estaba recibiendo mucho Kenny pero afortunadamente esquiva algunos de los misiles importantes que lanza Cody y también la bomba fosfórica esquivó o sea de haber podido conectar Cody por lo menos unos dos o tres golpes de las definitivas que intentó forzar frente a Kenny probablemente el resultado habría sido diferente frente a lo seguro que se sentiría Kenny para utilizar ese destello y luego intentar con la definitiva encontrar algo más bueno la situación en este punto son tres a dos la situación de marcador muy parejo en este punto en eliminaciones la diferencia de oro también es bastante baja y se va de a poco buscando también esta daga de static que sabemos que es el primer ítem que desde la presión empieza también a habilitar diferentes situaciones en la parte central también va llegando José de Odo conectando algo de visión y sobre todo de presión en contra de Kenny Cody ha perdido por lo menos el primer doelo en la parte central pero no ha perdido la guerra todavía mientras el equipo de Estral también se está enfrentando a presiones de Summit donde Sobbe pues ha quedado un poquito bajito la cosa es que no hay que temer todavía porque hay muchas formas de seguir con la pelea la parte inferior Ackerman conectando espada de Zenith y después de eso algo de daño pero nada que fuese completamente delimitante en la parte superior nuevamente Summit se quiere llevar la vida de Sobbe pero todavía no hay forma de acabar con el titán del sur viene una wave gigante y no sé si se quieran forzar aquí a hacer algo más con lo que va a terminar recibiendo justo Sobbe en contra es lo que garantiza un regreso a base sencillo por parte de Summit con una buena parte también de la presión en la zona central del mapa los súbditos la cantidad de súbditos es prácticamente la misma la diferencia es una pena 100 de oro donde se siente pesados en el carril inferior 400 de oro creo que para este momento sí marca la diferencia por lo menos mínima en un daño que a la larga sí puede ser fulminante especialmente cuando estamos hablando de nuevo de que los tiempos sobre los cuales Ceo y Snacker tienen impacto en la partida son diferentes en este punto Ceo es mucho más fuerte y con esos dos asesinatos esos 400 de oro pues sí se van a sentir pesados la cosa es que Snacker poco a poco va a evolucionar y va a estar todavía más pesado también para golpear buen daño que tiene el Erreal obviamente y ha tenido buenos cambios que lo hacen una de las opciones muy buenas para destruir no solamente campeones como lo pueden ser Kane o lo pueden ser Ceo sino también hasta el mismo Summit ahí llega un punto donde también es potente el Erreal para destrozar a estos tanques Zodiba.com Lions a entrar a la jungla rival a quedarse con estos rocosos y no habrá nadie que lo pueda detener no en este punto Odis está aprovechando cada vez que tiene información frente a los movimientos de José de Odo no duda dos veces en ir a la jungla enemiga sacar por ahí algún campamento intentar denegar algo por mínimo que sea a la gente de Estral dentro de todo ahora vienen a recibir estas tres bacolarvas que quedan en la zona para evitar el toque del vacío para un Estral que creo que bueno por composición tal vez más allá de lo que pueda hacer Zodiba con Camil igual creo que ahí es donde estaba realmente la amenaza frente a las presiones claro porque Camil es un split pusher muy potente que siempre va a estar intentando golpear en la línea contraria donde se encuentre toda la acción en la parte central por lo menos ya llega la presión por parte del equipo de Estral Zodiba no la está pasando muy bien en la parte superior 105 subidos en contra de 94 no es una gran ventaja pero sí lo han estado presionando en muchas ocasiones y Summit ha estado completamente solo Kane por su parte ahora contra tres jugadores Snacker y José de Odo que quieren llevarse la primera estructura o por lo menos la mayor cantidad de placas posibles y están lográndolo hasta ahora de manera muy 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 buena acaban de sacar una más de vida justamente en dos pero viene la segunda oleada que al final bueno Kane la va a poder responder lo cual es positivo para ellos dentro de todo Cody mantiene el empuje ha recibido también mucho daño esta torreta de la calle superior y por ahora tenemos bueno objetivo en un minuto un poquito más de un minuto unos cuantos segundos un heralo de la grieta que creo que va a ser fundamental justo para terminar el trabajo de cada una de estas estructuras que han sido lentamente desgastadas hasta este punto ahora es momento para que Kane aproveche que tiene por lo menos tres bacolarvas y destroce la torreta de la calle inferior mientras tanto también quizá una rotación completa por parte de SEO y Lions para quedarse con la primera estructura quizá esperar hasta que acaben estos revestimientos y ahí si podría entrar mucho mejor la ejecución para destruir una de estas torres mientras tanto hay que esperar a los dos minutos treinta en el cual aparece el siguiente dragón la dragona termina SEO tomando ya su primer objeto justo aparece la daga de Static pero aparte tiene una picacha y lo que puedes hacer con una picacha es muchas cosas en realidad implementa yo siento que a veces los ítems que te dan hay mejor dicho hay fórmulas que te dan la misma cantidad de la picacha y un extra entonces no sé si la picacha es tan buena todavía pero es imponente ves a alguien con picacha y dices uy no te alejas sí sí te alejas eso es lo que está buscando imponer presión mental y hasta ahora bueno lo ha conseguido de muy buena forma igual tiene que ver un poco más con las rutas de armado y hasta este punto se entiende porque si ya en la partida te empezó a ir bien si ya digamos te estás rushando los objetos ir de a poco consiguiendo uno a uno los que necesitas para poder completarlos es importantísimo más que todo porque recordemos que Kaisa necesita estos extra de AD por más mínimos que sean o de velocidad de ataque justo para poder ir de a poco evolucionando cada una de sus habilidades claro claro tienes completa la picacha es más que todo para tener una lluvia y Katia poderosa en este punto que sí es una ventaja importante y evolucionar más rápido también la habilidad que creo que es todo el sentido que tiene Kaisa en estos momentos Summit llegando a la parte inferior para defender este empuje que tiene Cody van cuatro jugadores en contra de Summit parece que tienen mucho odio en contra del jugador puesto y sobre todo porque la carrera por la primera estructura ya la gana el equipo de Mojera necesitan responder de alguna manera siento que es un partido de 15 minutos que ha estado siendo acelerado constantemente ninguno de los dos equipos se ha quedado quieto justo con lo que mencionas de la carrera por las torres de que hasta ahora apenas salen las vacuolarvas ya hay quien las busque apenas sale el dragón ya hay quien lo busque cuidado ahora con Odi llegando con el heraldo a la calle central Keini también empieza a conectar algo de daño en contra de Ackerman no explota todavía la espada del Zenit no alcanza a nadie pero la chamarada solar que también fue un poco dudosa solamente para desviar la intención de los jugadores de Movistar R7 tenemos a un cuarto de vida la torreta no va a caer por el momento pero el equipo de Estral defiende bien la calle central si es una torreta que queda muy desgastada pero que por lo menos se mantiene y esto es importantísimo para no comprometer la posición de quien sea que tenga que ir a responder porque más allá de que Snacker tenga yo que sé una capacidad de escape fuerte encontrarte en medio de lo que puede ser una emboscada por parte de Movistar R7 que tiene muchas habilidades para ir hacia adelante pues es algo que no quieres cuando tienes un campeón que busca ese escalado seguro Snacker mantiene las presiones SEO la rebota por ahora esto va a ser lo normal en lo que ya empiezan a agruparse para tomar el segundo el tercer dragón de la partida primero de Sagreta Elemental van los jugadores de Estral también para responder primero llega el equipo de Movistar R7 como lo decías 7000 y bajando a ver si hacen algo teleportación llegando muro del dolor para evitar que pase por allá Ackerman mucha ralentización Lions también tiene un buen ángulo que se podría utilizar por una gran entrada Kaini gastándole el desplazamiento arcano a Snacker y con esto se acaba la intención de Estral de contestar segundo dragón para Movistar R7 Terminan tomando justo esta opción importante para seguir concretando de a poco el camino hacia un alma de dragón no tan temprana porque ya el primero lo toma Estral entonces son 5 minutos más o menos no sé minuto 26 por ahí lo estaríamos viendo si es que llega a darse por parte de Movistar R7 Kaini en problemas después del tiro destructor no hay todavía forma de escapar porque tienen el ultimato y si es más todavía tienen todas las definitivas de Ackerman así que con esto cae Kaini en la parte superior Ackerman ahora está corriendo por su vida es imposible que escape o quizá no porque va llegando Cody cuánto está esquivando Ackerman al final es asesinato para Odie Summit está llegando junto con Seo asesinato por asesinato pero Kaini tiene que estar más cauteloso por lo menos porque el equipo de Estral sabe cómo cazar y tiene muchas estrategias para hacer creo que para la siguiente tiene que holdear un poco más esa definitiva porque a la larga es lo que le aleja del ultimato un hashtag de la Camille sacarla de posición te permite tener una segunda oportunidad de escape para luego ya con el saldo con el destello con lo que haya poder salir del foco de acción en este caso como terminaba utilizando primero la definitiva que es justo en este punto luego ya no tenía de qué manera responder y digo igual es un 3 para 1 conseguir un milagro aquí estaba difícil pero capaz y con la presencia de sus compañeros de equipo pudo haber reversado un poco la situación a su favor en la parte central CEO está conectando algo de daño igualmente va llegando Summit se van a llevar la vida de Snacker viene el requema asesinato quizá lo salva Josecito no al final la quemadura es suficiente Odin ni siquiera también Daisy que estaba cerquita le pudo haber hecho algo difícil difícil decisión para el equipo de Estra dado que tienen muchas quemaduras ahora en contra los escudos van a ser necesarios la barrera también es importante en el momento que pueda el equipo de Movistar R7 quemarla seguramente se van a lanzar en contra de Snacker Kenny por su parte en la parte inferior otra estructura más para él termina tomando justo esta torreta importantísima y ahora en la calle superior del mapa sigue existiendo la acción entre Sotheby y Summit uno a uno golpeándose de frente con un José Dedo que viene a la fiesta a ver si aquí también se integra Cody que está cerca juego de pies para acercarse a la torreta Sotheby que recibe dos golpes de esta misma pero va llegando Ackerman igualmente Cody cuánto tiempo va a aguantar Cody está cerca muro del dolor va llegando Margarita esto ya es un 5 en contra de uno la torreta que sigue golpeando casi se lleva la vida de Cody afortunadamente la pueden destruir antes de que sea demasiado tarde y del otro lado Kane que está aprovechando para destruir una estructura más y son 800 de oro me imagino que se lo lleva todo el bolsillo reventando por todas partes 3000 de oro y una Tristana que yo siento que duele en este momento porque es un apeón muy dominante dejarlo abierto realmente te pesa lo que ha hecho Kane en este sentido de presiones es muy pesado frente a un Estral al que todavía le va a costar un poquito más de tiempo defender Movistar R7 también tiene sus manos más allá de la diferencia de oro el tema de las dos iba a decir almas el tema de los dos dragones en este punto de dos bonificaciones que los acercan cada vez más a un punto de potencialidad de pelea por alma en el que van a llegar muy fuertes a la situación actual y dado también el hecho de que hasta este momento Seo no ha dejado de farmear ya tiene Inso de hecho ya tenemos mejorada la E igual hay que pensar que con Snacker todavía hay tiempo que se va a consumir cuando consiga ese segundo objeto ya lo dices Seo con su segundo ya es muy potente y de hecho no hemos visto como tal una batalla en donde se integran los dos tiradores siempre han sido como cazadas aisladas en esta calle superior curiosamente en donde bueno tanto primero fue Kane y como Summit le llegaban de a cuatro de a cinco y bueno era difícil también frenarse o pararse en frente de esta situación Sí ahora bueno en la repetición hubo muchas cosas que pudieron salir mal creo que es muy inteligente la forma en la que se termina dividiendo el agro frente a una torreta que pudo haberse quedado con la vida de Cody poder derribarla antes de este básico mortal es lo que le da justo a Estran quedarse con el premio mayor que en ese punto era el asesinato y la torreta también que luego se iguala bajo la presión que fue Sokeny en el carril inferior 30 segundos tenemos para que aparezca el tercer dragón posible para Moistar de R7 el segundo para Estran el quinto general en esta grieta elemental Hashtag en la que los portales nos acercan cada vez más a ver yo creo que ahora sí una de las batallas más importantes de este juego bueno pues estamos a nada de conseguir justo esa batalla así que bueno se lo hicieron primero a Summit parece que va la revancha la venganza se sirve fría van en contra entonces de Sote son cuatro jugadores levantamiento con Rakan y después de eso el asesinato va a caer en las manos de Ceo que está en una racha de asesinatos hasta el momento 3-0-1 su marcador y bueno como te decía fue una cucharada de su propia medicina sí pesada la situación aquí el dragón que va a terminar cayendo en manos de Movista de R7 y Ceo que no suelta o sea está presionando el acelerador de una forma se ve como un jugador seguro y me encanta verlo con este tipo de selecciones que le permiten ir hacia adelante porque realmente es un destaque gigante a manos de este tirador lo veíamos en el pasado con selecciones como la Kaisa el Draven que es prácticamente su marca es su campeón emblemático y ahora la Kaisa que también le permite ser bastante agresivo creo que puede estar muy tranquilo Movista de R7 aparte por el tema del cuidado de las posiciones que es algo que muchas veces se pierde cuando juegas Kaisa y cuando tienes el impulso asesino para ir hacia adelante yo destaco mucho que también el equipo de Ezreal va muy parejo a los carries pese a que por ejemplo en la parte inferior tenemos un snacker que ha muerto dos veces estaba súper cerca también del daño y del oro que tenía este seo pese a que él está justo liderando esta línea de la parte inferior igualmente Cody y Kane van muy similares a pesar de cualquier cualquiera de las cosas que sucedía en este enfrentamiento esto es Nashor hay doble tirador hay que decirlo así que van a buscarlo 10 mil y bajando su vida Ackerman y compañía quieren evitarlo quizás solamente están buscando el bait Cody está por ahí Margarita puede ingresar en cualquier momento Ackerman al costado 4 mil y lo tienen que soltar igualmente va llegando la teleportación por parte del equipo de Estral quizás solamente le quitaron una herramienta a las águilas porque ninguno de los dos va a buscar el Nashor todavía termina gastando justo esta teleportación por parte de Zotby quien ahora tendrá que ir a responder Williams Cody este TP es crónica de una muerte anunciada quien sabe viene a responder Summit pero hay 5 integrantes buscándole la pista y está cayendo muy rápido la estructura igualmente Summit que agarra Ackerman CEO está cerca Ultimate por parte de Summit viene el Requiem algo de daño Kane está listo CEO que estaba cerca pero no le cae la bala esa llamada solar que al final es un poquito de costado y con esto Kane consigue un asesinato Lions que se pone muy agresivo y lo acaban de castigar Kane con el salto y después de esto los deseos por parte del equipo de Estral 2 por 1 en este enfrentamiento parece que va a caer alguien más no 1 por 1 en realidad Zotby y Lions son los jugadores que caen en este enfrentamiento y el siguiente regreso a base de Cedo debería darle ahora si el diente de Nashor ya está muy cerca ya lleva prácticamente 3 minutos en farmeo ha conseguido casi 30 sublitos entonces es una locura vienen 3 en contra de 2 Kane ni sabía dónde estaba Cedo también se adelanta y si tu asesino Cody va a morir el destello por parte de Cedo asesinato para el toro y también para Kane en la parte superior y esto puede ser el llamado al Nashor el equipo de Movistar R7 está esperando unos cuantos segundos más lo están pensando vamos o no vamos pero el momento el equipo de Estral está muy lejos así que debería ser una buena no muy buena idea igual lo van a comenzar en este punto son 4 integrantes y realmente no hay quien defienda en este punto por parte de Estral 3 en distancia Movistar R7 va a terminarse quedando con el premio mayor a 24 minutos de partida aparecía y desaparecía una descarga de tiros certeros que se vio amenazante se vio amenazante pero el castigo de Odi fue en el momento indicado y con eso se queda entonces el equipo de Movistar R7 con el Nashor pueden empezar a empujar ya ahora si la parte inferior y la parte superior hay que ver que están a nada de conseguir un inhibidor en la parte inferior así que para el equipo de Movistar R7 seguramente el bloque central y el bloque inferior es en lo cual se apoyen para este empuje con Nashor si ahora habrá que esperar ese minuto 22 segundos igual que quedan para ver la batalla por alma de dragón Movistar R7 tiene en este momento todo para terminar de capitalizar el partido a su favor tiene la presión que le da el Nashor que justo debería eliminar esa torreta del grado 2 de la zona central y ahora si aperturar realmente lo que puede ser una cazada poderosa por parte del arco iris para luego quedarse con el objetivo más importante con el alma de dragón Poseidido terminaba forzando el destello el tema es que se uno perdona ¿no? y al final hay que decir que había una sentinela ¿no? en realidad yo creo que también el equipo de Estral sabía que estaba avanzando por ahí Kenny pero no entiendo muy bien cuál fue el pensamiento de estos muchachos la cosa es que sí llegamos a la tercera torreta destruida en la parte inferior sí con ello en mente ya empieza también se va a desgastar con las buscadoras del vacío las tiene ahí en sus manos siento que ha estado constantemente acelerando o sea desde el punto en que consigue los dos asesinatos se convierte en un jugador imparable e implacable al mismo tiempo ya no tiene forma de adelantarse Estral para responder a este objetivo 20 segundos y sigue presionando como constante moviste el R7 la torreta de medio que es más un guiño ¿no? para luego tener la capacidad rotativa hacia este dragón la zona superior del mapa tiene presión a favor de Estral hay teleportaciones por parte de Zodby por parte de Cody pero no me gustaría la idea de perder el alma si no para nada tienen que golpearla de alguna manera creo que se sienten todavía muy endebles como para pelearla en en su 100% ¿no? ahora el equipo de Estral perdió entonces el alma esto es Dragona Heshtag para el equipo de Moisa R7 quedó un minuto todavía de Nashor pero no sé si lo pueden aprovechar de alguna otra forma dado que ya está muy empujado la calle central puede ser el mejor lugar para iniciar el empuje es lo más corto pero la calle superior también requiere algo de asistencia mientras tanto Zodby empuje dividido 238 súbitos y contando un montón lo que está logrando para este punto incluso el mismo Kenny que ya tiene su filo del infinito su mata kraken las navori y va por una sanguinaria ahora sí para ser total y completamente imparable o sea creo que en este momento sí la situación es muy complicada para Estral a pesar de que la diferencia no son los 10k que es lo que llamamos irrecuperable los pasos que está dando Moisa R7 son certeros y ese es el problema porque un equipo que por ahora no muestra dar pie al error puede ganar la partida de teleportación que buena teleportación igualmente se ha prendido la celeridad la gran entrada en contra del TP acaba de destruir en cuestión de instantes y después de eso el destello por parte de Summit el tiro destructor ya hace que explote uno de los rivales y Estral ahora solamente tiene 3 jugadores para defender y siguen las cazadoras del vacío poco a poco van llegando los súbitos jugada para el equipo de Moisa R7 y seguramente también una estructura más esta torreta de la zona superior del mapa que no debería aguantar nada pero Moisa R7 igual quiere pelear frente a los 3 integrantes que defienden lo que queda de base por parte de Estral las águilas a las que les cuesta levantarse de este primer partido bajo una presión que no suelta Moisa R7 Ackerman ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? después de la gran entrada bueno todavía respetan mucho también la cantidad de vida que tiene Ackerman y por su parte no está respetando las estructuras y destruye la segunda de la calle central y casi le hace lo mismo la tercera de esta misma línea siguiente opción aquí vamos a ver cómo la teleportación era una interesante idea el equipo de Moisa R7 responde muy bien y es Lions ¿no? aquí el artífice de que la cosa suceda de esta manera es Lions que no dejó ni por un segundo hacer a Zobbett absolutamente nada con una teleportación que bien mencionas era buena más allá de esto luego tenías a Summit soñando lo que podía ser un acompañamiento por parte de Estral y sí es quedarse con el premio mayor sí en realidad muy bien ahora el premio mayor el bono el Summit que justamente no solamente como dices se para la batalla sino también se lleva a Snacker que es el más importante también del juego sí la forma en la que está jugando hasta este punto como viste el R7 la verdad es que no tiene comparación ha sido un partido en el que se les ha visto total y completamente determinados o sea es una cosa es increíble dos asesinatos y ya ir de frente como constante el tema de la priorización también de objetivos dentro de todo el juego el juego con las presiones y la forma en la que ni siquiera lentamente o sea fue rápido se termina saliendo de control cada una de estas selecciones Kane ha estado farmeando prácticamente todo el game y hoy Cody uy Cody el Requiem por fin cae entre entre esos últimos segundos de vida para Cody y con esto fue un flash lo último que ve Cody en la calle superior cae muy rápido la estructura que está defendiendo el inhibidor Summit y Odie están esperando para seguir la presión Muro del Dolor Lions también se está acercando puede utilizar la gran entrada Ackerman que esquiva la cazadora del vacío poco a poco Kane también está ya quedándose con ganas de destruir no solamente las dos torres que defienden el Nexo sino también el tercer inhibidor esto puede ser juego completo para el equipo de Movistar el reciente que más va a hacer Estral no hay mucho del daño que necesita como para bajar a Summit o para bajar a campeones rápidos y audaces como Kane que estaba nada de ser capturado y ahora Softbe que tiene que utilizar el re bueno no no tiene nada más que hacer Kane que sigue hacia adelante Snacker que está muy bajo de vida media media barra le quita ahora Kane de puro básico y después de eso Cody va llegando Snacker también está cerca José de Odo Margarita ya no está disponible igualmente después de eso intenta buscar la vida de Cody muy buena entrada por parte a Kerman se acabó se lleva un asesinato por lo menos ahora Snacker pero viene Seo ultimátum de su definitiva y ahora sí 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 tenemos un doble asesinato por parte de Seo y con esto el torito cierra el partido igualmente que Kane destruye las dos estructuras que están defendiendo el exo y vuelan los cristales color rojo esto va a ser primer partido para el equipo de Movistar R7 victoria para el Alcoiris en este primer juego y de un punto a otro no soltaron en ningún momento el juego tenían los dos primeros asesinatos que sacaba Seo y a partir de este punto se sale de control pero de manera metódica no es como